lado derecho igual de hincado, que le vamos a pedir, que saque la pelota como nosotros atajamos un balón por lo regular los balones no los atajamos de arriba hacia abajo sino de adentro hacia afuera salen los brazos, de adentro hacia afuera, entonces vas a recostar 6 a 8 pelotas pueden ser de tu lado derecho continuo, recuestas y te vuelves a incorporar a hincado, listo, ahí está, muy bien, ahí está hacemos de 6 a 8 pelotas del lado derecho, muy pierda y luego paso al lado izquierdo, ahí está, igual, mismo número de pelotas